Hola, ¿qué tal amigos? Soy Chelsea Guzmán y estoy en el tercer entrenamiento de Pericos de Puebla y estoy en estos momentos con Jonathan Mata. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Oye, Jonathan, tengo una pregunta. ¿Tú de dónde eres originario? Yo soy nacido en Guadalajara, México. Pero por ahí sé que estudiaste en Estados Unidos. Sí, sí. Desde los cinco años mi mamá tomó la decisión de irnos para Los Ángeles y pues desde los cinco ando estudiando ya y gracias a Dios terminé la prepa y la universidad y mi carrera. ¿A poco? Cuéntanos, ¿qué estudiaste? Me agredé, creo que aquí se dice criminología, pero allá es justicia criminal. Criminal justice, ajá. O sea que si tú no te hubieras dedicado al béisbol, te hubiera encantado dedicarte al criminal justice, ¿no? Sí, sí. Tenía pensado ser policía y si no abogado, pero me paré sin saber qué quería hacer y me vine para acá a jugar antes. ¿Cómo fue que te nació el gusto por querer ser abogado, por querer apegarte a las cosas legales? Pues fíjate que siendo inmigrante, al principio no sabía qué podía hacer o si me podía ir y regresar y mi mamá siempre me decía, ¿sabes qué? Quiero que seas abogado. ¿Y el béisbol? ¿En qué momento es que el béisbol entra en tu vida si estabas con cosas legales y por querer hacer como que, pues, por tu mamá también, pero dijiste béisbol? Sí, este, pues, como te digo, llegué a Los Ángeles como a los 5 años y a los 7 años un tío mío me introdujo al juego y no sabía ni inglés ni nada y pues empecé a enamorarme de los juegos sin saber el idioma. Y, pues, desde eso adelante me fui creciendo y, gracias a Dios, obtuve una beca para jugar béisbol. Cuando tú le cuentas a tus papás, ¿saben qué? Estoy enamorado del béisbol, yo me quiero dedicar al béisbol. ¿Qué te dijeron? ¿Te apoyaron por completo? Oh, sí, sí, pues, sí, claro, porque no tuvieron que sacar un centavo de su bolsillo, ¿verdad?, para mis estudios y, pues, entienden que este deporte ha sido un regalo de Dios y me ha dado muchos logros y muchas bendiciones, pues, en mi vida y, pues, apoyándome al 100% siempre. Jonathan, ¿cómo te sientes para esta temporada? En la Liga Invernal fuiste líder en triunfo. ¿Cuáles son tus objetivos que tienes? Este, pues, seguir adelante en el pie derecho, este, un equipo muy nuevo y muy joven, pero con mucho, mucho talento y en lo personal, pues, seguir, seguir, seguir con, pues, con los triunfos, darle la oportunidad al equipo de estar ahí en cada juego para, pues, salir con la victoria. Este, y, pues, nomás, seguir adelante y echándonos de todas las ganas del mundo y a ver qué sale en esta temporada nueva, que estamos todos bien ansiosos para empezar y con mucha, mucha energía. Qué bueno, Jonathan. ¿Algún mensaje que nos quieras regalar para la afición? Pues, que la confianza no se pierda, que la confianza no se pierda, que la presión que tienen, que siempre han tenido, que no la pierdan porque este equipo viene, viene con ganas de ganar, ¿sabe? Viene con ganas de comprobar algo y yo sé que el año pasado, pues, ganamos el campeonato y todo y este año hay mucho que comprobar y estamos listos para ese reto. Muchísimas gracias, Jonathan, por los minutos, te agradezco, te dejo que te vayas a entrenar. Gracias. Muchas gracias.